Los hombres cometemos errores Pero como hombres hay que admitirlo también Por eso hoy yo pido perdón Dice Tanto tiempo dándome la de Don Juan Y queriendo siempre tener la razón Lastimándote a no darte tu lugar Sin pesar como yo mataba este amor Tuve el ego lleno de seguridad Al pensar que no te alejarías de mí Hoy te pido la última oportunidad Empezar de cero y hacerte feliz Ya me cansé No puedo más De donarte de nuevo No quiero Vuelvo y te doy otra oportunidad Y vuelves a cagarla de nuevo No voy a usar la excusa pendeja De que la carne es débil y por eso fallé No sabes cómo duele esa pena De tener que alejarme todavía amándote Yo sé claro que si te pierdo Es que soy un idiota y nunca te valoré Y olvídame No puedo Olvídame No quiero Olvídame Eh Perdóname Quiero Perdóname No puedo Perdóname Muchas veces me engañaste Tú sabes bien lo que hiciste Eso de amor verdadero Dentro de ti ya no existe Tu manipulación conmigo No va a poder Porque ya me yo soy Como si no vuelvo a caer Y dejarme en diluciones que sembraste Una tumba de cemento volviste Y ese juego en el que me involucraste Al final fui tú y tú que lo perdiste Y no fueron una ni dos ni tres Todas las veces que te perdoné Y tú llegándome de madrugada Con manche labial oliendo a mujer So now What you gonna say babe? Voy a usar la excusa pendeja De que la carne es débil y por eso fallé No sabes cómo duele esa pena De tener que alejarme todavía amándote Yo te declaro que si te pierdo Es que soy un idiota y nunca te valore Ya olvídame No puedo Olvídame No quiero Olvídame No quiero No quiero Perdóname No quiero Perdóname No puedo Perdóname Perdóname No quiero Perdóname Perdóname No quiero Perdóname No quiero Perdóname No quiero